Con motivo de generar un fomento a las artes y la cultura, se inauguró el mural José Vasconcelos Calderón, realizado por los pintores muralistas Néstor Coles y Santos Torres. A través del apoyo y la iniciativa de padres de familia, directivos y el consejo estudiantil, se logró realizar este mural, con el fin de promover el desarrollo integral de los estudiantes. Este mural representa la filosofía humanista de José Vasconcelos, así como los íconos en la historia de este personaje. A iniciativa de los muralistas, se acordó integrar diferentes técnicas, como el fresco, la piroxilina, el stencil y el mosaico bizantino, para dar un poco de dinamismo a la muestra. Asimismo, se presentó el colectivo Kilómetro Cero, un grupo de jóvenes, con la intención de generar nuevos proyectos en la comunidad, para promover la cultura y las artes. Para CG Noticias, Jonathan Aguirre.